Estamos locos por el rojo y negro Estamos locos de cabeza y corazón Porque el Cúcuta es nuestro equipo Y este año va a salir campeón Estamos locos, locos, locos por el rojo y negro Estamos locos, locos, locos por esta pasión Estamos locos, locos, locos por el rojo y negro Estamos locos, locos, locos por este campeón Estamos locos por el rojo y negro Estamos locos de cabeza y corazón Porque el Cúcuta es nuestro equipo Y este año va a salir campeón Estamos locos, locos, locos por el rojo y negro Estamos locos, locos, locos por esta pasión Estamos locos, locos, locos por el rojo y negro Estamos locos, locos